Hoy hemos visto de cerca la moto con la que Mar Márquez ganó el año pasado el Campeonato del Mundo. El campus de la Ingeniería de la Politécnica que lleva toda la semana acercando la ciencia a los escolares ha tenido hoy un atractivo extra. Repsol ha colaborado en esta iniciativa no solo con su aula de energía sino también dejando ver de cerca algunas de las motos que han sido campeonas del mundo. Y este año además hemos traído seis motos campeonas del mundo en lo que es el 20 aniversario del equipo Repsol Honda y bueno pues es una oportunidad de que los alumnos, las personas en general que visitan este campus puedan ver como la tecnología, como la ingeniería al servicio del mundo de la competición genera estas magníficas motos que además han sido todas campeón del mundo. Una de las motos es esta, la que Mar Márquez pilotó y con la que ganó el año pasado el campeonato. También está la de Stoner de 2011, la de Niki Hayden de 2006 o la de Valentino Rossi de 2002. Todas estas motos utilizan, como no, carburante de Repsol. Algunos de los componentes de ese combustible han salido de escombregas. Bueno pues la refinería es un soporte más de lo que es una empresa que colabora con el equipo Repsol Honda. Nuestro centro de tecnología en Repsol es quien colabora directamente y los desarrollos que ellos diseñan pues al final tienen que ser puestos al servicio del equipo teniendo en cuenta algunas de las refinerías. En concreto, bueno pues algunos de los componentes que utilizan los combustibles de estas motos pues son fabricados en Cartagena. Centenares de escolares y aficionados al motor han pasado por esta carpa y por el campus de la ingeniería en general. En total han sido unos 5.000 estudiantes los que han visitado esta feria desde el pasado miércoles. Y sobre todo este año lo que sí que hemos dado es un salto hacia toda la región. Hasta ahora pues era más fácil que vinieran colegios e institutos más cercanos a nosotros de la comarca de Cartagena. Pero bueno, esto es una universidad al menos regional. Es una universidad de índole nacional pero al menos regional. Entonces deben conocernos en toda la región y también era un interés de esta feria pues el proyectarnos hacia otras localidades de las que han venido bastantes visitantes.